Música Bien o no muchachos, Rea Terokin en el tercer capítulo de la... Tercer, cuarto capítulo, perdón, cuarto, cuarto capítulo de la serie de Killzone Entonces ya estamos en la segunda misión Esto, quería comentarles que al parecer cometimos un error Si recuerdan, primero fuimos a poner unas cargas de C4 más arriba Bueno, en dos torres por allá arriba Y supuestamente a esta misión le va a afectar el orden con el que la hagamos Entonces... Entonces, ¿qué? Entonces, ya, ya, ya Entonces pusimos las dos cargas por allá Pero primero teníamos que ir a esta torre A desactivar los dos computadores Y si lo recuerdan, primero fuimos a la torre y luego pusimos las cargas Leyendo en foros y demás cosas Encontré que al parecer las misiones hay que hacerlas en cierto orden Por lo menos esta, porque si no se nos bugueaban Ya les voy a mostrar la parte allá adelante No tengo que entrar ahorita De lo que se nos quedaba bugueada Entonces reinicié la misión y pues ya Ya voy a estar más pendiente de eso La verdad, no tenía ni idea que eso pudiera suceder Pero bueno, entonces Vamos, ahora sí inicio al cuarto capítulo Si recordaban, lo habíamos dejado por allá Es que los árboles no dejan ver Por allá arriba, por allá, por allá, por allá Pero ahora Sí hay que ir a allá Ya están llegando las naves y todo el cuento Ahora sí se tienen que armar, pues, el desorden de De la retirada Uy, y empezamos fallando los tiros Ahora sí Uy Hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí Ah, aquí está de los míos Bueno, por fin ya mi Mi crew, mi Lo que vendría siendo mi Como mi tropa Está haciendo algo Uy, pensé que podía hacer un tiro doble Pero no Ah, no, murió Ahora sí Continuamos Al parecer ya esto es como la última parte del capítulo Voy a ver si Si inicio también el tercer capítulo O O acabo aquí el El video para hacer todos los Los capítulos en un solo video Permiso Y así como Uy, ¿cómo así? Se paró, se paró, se paró Y ahora sí Hacer cada video en un capítulo Entonces vamos a ver Uy, pero qué ¿Y mi equipo dónde está? Me van a matar, me van a matar Y no tengo adrenalina No tengo adrenalina Hacemos un escaneo aquí de la zona Primero que va a morir es este Los otros ya están un poco más lejos Pero si este nos Oye Por este Por este lado nos va a matar Y ahora viene este por este lado Recupere salud Mandemos al coso este a que ataque Ataque, ataque ¿Qué se hizo? Bueno, desapareció Continuamos Continuamos Y ahora sí, por fin Ya Puedo grabar bien esta misión Uy, uy, uy Aquí los cogemos Los cogemos uno por uno Primero Segundo Tercero Cuarto ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Quinto Sexto Séptimo Menos mal a todos Se les dio A ver A ver Poder venir por el mismo lado Si no Muerto Ahora sí Esta es la parte que se me duplía Me aparecía la La pantalla sin brillo Y no me dejaba hacer nada Estuve buscando por varias horas Pero no Decidí reiniciar la misión Y al parecer Sí Sí es por el orden Cogemos acá Acá Munición Ya recargamos todos Y ahora sí Vamos a Hackear esto Que era lo que teníamos que hacer Ah bueno Y pues el domingo No Uy No pudieron ver Pues no pude subir este capítulo Les dejé uno de Uno de FIFA Con Strauss Que próximamente De abrir su canal Pues un video ahí Un poco Medio loco Pero entretenido Un juego que todos Conocemos como el FIFA Y mandamos aquí Al bicho que ataque Y no sé por qué Aquí la gente Se está quemando Pero bueno Que se quemen todos Ahora nos toca aquí Defender la La base ¿Dónde están? ¿Alguien los ve? Vamos a ver cuánto Viro las armas cargadas ¡Ay! Hola Hola ¡Ve, ve, ve, ve! La nave, la nave, la nave La nave, la nave La nave, la nave Me va a matar la nave Me va a matar la nave Permiso Permiso Adrenalina Cambiamos el modo Del arma Cámbiese por favor Y ahora sí A repartir balas Muchachos ¿Dónde hay más? ¡Ay! Se me acabó La adrenalina Y no la aproveché Bueno, no me interesa Más Me meto Me meto Me meto Granada Granada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mi granada no explotó? Hola Al que asomé la cabeza Lo bajamos ¿Qué pasa? ¿Pero cuántos vienen? ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos vienen? Tenemos el arma No hay tiempo No hay tiempo de recargar ¡Uf! ¡Uf! ¡La adrenalina! ¡La adrenalina! ¡No se ponga ahorita Es que a recargar Bueno, al parecer Tenemos que llegar allá ¡Uy! ¿Qué pasa con ese bicho? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ataque! ¡Ataque! ¿Qué pasa? ¿Dónde tenemos que llegar? A esa plataforma Pero creo que no hay otra forma De llegar A menos de que sea subiendo A ver, hacemos el escaneo ¿Cuánto cuatro? Por aquí no veo nada ¡Uy! ¿Eso se puede hackear? ¿O algo? Pues no, no se puede hackear No me quedan paquetes de adrenalina ¿Qué pasa? A ver Señor, defiéndese esta entrada Por favor Ya que no han hecho nada En todo el capítulo Listo, listo, listo A ver, a ver Primera cabeza Tres cabezas ahí Uno, dos, tres ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Que me cogen por este lado? Permiso, permiso Estoy herido Estoy herido Compañeros Cubranme, por favor A ver Aquí hay adrenalina Estoy seguro Bueno ¿Arenalina? No, no, no hay No, pero es que Bien, adrenalina Ahora sí ya vamos a darnos en la jeta Con estos manes Duro muchachos Recargamos ¡Uy, uy, uy! Se nos meten Se nos meten En las bolas Venga En las bolas En la cabeza ¿Quedo vivo? ¿No quedo vivo? ¿Quedo vivo? ¿No, no quedo vivo? ¿Quedo vivo? ¿No, no quedo vivo? Queda uno ¡Oh! Y ahora Permiso Recargamos Esto está asomando Las cabezas, ¿sí? Lo siento ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, señor! Este era de los míos Lo mataron Lo mataron No puede ser Lo mataron Lo mataron Qué triste Ahora, ¿dónde están? Siguen aquí ¡Ay, ay, 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 ay! Que recarguen Esos momentos Permiso ¿Cómo le damos A esos? ¿Será que es con esto? Recarguemos Recarguemos Descaneo nuevamente Pero no paran de llegar A ver Pues nada Gastemos uno A ver Ahí me salimos Uno Dos Tres Y entramos por esta ¡Ole! Esa jugada No se la esperaban No se la esperaban No se la esperaban Ha morido ¿Cuáles son los Sistemas de enfriamiento De este bicho? Uy, hola Uy Uy, 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 uy A ver Eso, eso A esos lados Colabore No, no entiendo, no entiendo cómo Cómo nos vamos a bajar estos bichos ¿Será que si estamos aquí a estos lados Explotarán? No, 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 no explotan, no explotan por esos lados Bueno, vamos a cogerle otra vez por la espalda Nueve tiros ¡Ay, ay, ay! Rígame, rígame Y aprovechamos que nos dieron eso y... ¡Pum! ¡Pum! Y nos metemos, nos metemos, no importa No abusamos de la adrenalina, eso Tenemos que llegar al sitio de irnos Yo voy a salir corriendo hasta allá, ya, ¿no? No me queda otra opción ¡Vamos, muchachos! ¡A Normandía! ¡Ah, eso era lo que había que hacer y yo aquí perdiendo el tiempo! ¿Qué pasa? ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Explote, que explote todo, que explote Pues casi me quedo ahí media hora Casi que pierdo todo el tiempo del video No puede ser posible ¡Ay, muchachos! Casi que no Trofeo If anyone's listening There's some Kind of Infection It started with the crew It's spreading I don't think this was Some kind of accident There's too many fail-safes in place People are dying Oh This was found on the auxiliary drive Of the ISA Cassandra She's one of ours Blackside R&D Biotech, primarily We tried to make contact Nothing Crewer presume dead Ah, se murió un parche Was supposed to give us leverage Purely deterrent God damn it If the hell gas exploited That'd be unstoppable There wouldn't be a war A genocide Well, we're talking about millions of deaths Here with the man with the magic wand What I want to tell you retrieved Was a series of outgoing transmissions From the Cassandra We think it's hell gas encryption My gut tells me This is who sent them Dr. Hillary Massar Project leader Looks like she's trying to infect Board the ship Restore power to the engines And steer her into the sun Make it look like an accident There's an extraction team on standby To get you out There's a reason why we took such care With her work Because People wouldn't understand That's why I'm involving only you in this Anything could be waiting for you on there What's your back? It's not that they didn't let me arrive They already sent me Another suicide mission We have eyes on the ship Systems defensive look to be down Roger Reach the hall of advice once inside C-12 approaching ISC Cassandra 50 meters in closing Shadow Marshal begin prepping for spacewalk You are clear on my mark Reach device in place C-12 clear for departure Good luck Marshal Oye, what's here? What's up here? Good good, good 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 No, good I'm on a suicide mission Near the sun In a enemy ship Well Let's see where there is Check ¿Usted está haciendo bolita o qué? ¿Está muerto? Está muerto Ya, 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 ya tenemos gravedad Tenemos gravedad, bueno muchachos Esto parece ser el inicio del capítulo 3 Yo sé que el video es más corto de lo que ustedes acostumbren Pero voy a tratar de hacer cada... De ahora en adelante cada video Que sea una misión Como para no irnos enredando Y ya con esto pues como va a quedar capítulo 4 Inicio de misión 3 Va a ser un poco confuso pero espero arreglarlo Ya voy a tener más en cuenta el orden de los objetivos No confundirme porque eso fue lo que nos pasó Y nada Voy a informar Voy a tratar de no cometer más errores en esta serie Pues ya como si hayan visto el primer episodio Sabrán que es el primer Killzone que juego Entonces no es que sea así Puede ser el experto en Killzone Pero no importa el juego Ya le cogí como el sentido La gracia Ya me empieza a gustar más Ya empiezo a entender Y si no se han dado cuenta Siempre hay un calvo interfiriendo en nuestros juegos Pero bueno Entonces a la derecha se pueden suscribir al canal Le pueden dar like al video Y compartirlo con sus amigos Para que ellos también puedan disfrutar Y ya Me pueden seguir en las redes sociales Y muy pronto otro video Que tengan buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!